García Luna, y sale Felipe Calderón a defenderlo, dice Calderón, no les creo, no hay pruebas, ojalá pudiese él ayudar y explicar qué es lo que hacía García Luna en su gobierno, por qué considera que no hay pruebas y que le diera una explicación al pueblo de México, y que además defendiera abiertamente a García Luna, podría él hasta presentar una denuncia en contra de las autoridades estadounidenses que lo están juzgando. Entonces, cuando uno tiene la seguridad de que se es inocente, no se debe de permitir que nadie ponga en entredicho nuestra honestidad. Y la vida pública en una democracia tiene que ser cada vez más pública. Permitir el diálogo abierto, franco, el debate, no le hace que haya insultos y excesos, pero que podamos gozar de libertades plenas, más cuando se trata de la felicidad del pueblo y del progreso de la nación. ¿Por qué es importante lo de García Luna? Para que no se repita, para que se purifique la vida pública, que no se siga aplaudiendo a corruptos, que no hay impunidad. Esto es un legado para las nuevas generaciones. Esto es una transformación. Y en lo que a mí corresponde, pues, ¿qué persecución puede haber? Si hubiese persecución, yo hubiésemos presentado una denuncia en contra del expresidente. No lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque ya lo he explicado. Se le preguntó al pueblo, y aunque muchos dijeron que sí se abriera una investigación, no se llegó a la participación que exige la ley para que la consulta fuese vinculante. Y yo dije incluso que si se iniciaba un proceso, en esa consulta iba yo a estar en contra. Y lo hice, porque no estoy pensando en perseguir a nadie. Estoy pensando en que no se repitan los abusos o los excesos, que no siga imperando en México la corrupción. Es lo que estamos logrando. Por eso estamos avanzando. Y pues si hay molestias, pero imagínense lo que hemos podido ahorrar.